Bueno, mi nombre es Carolina Maya. En esta oportunidad voy a hablar acerca de mi proyecto de vida y con respecto a esto voy a tocar varios temas que conciernen a este tema. Respondiendo las preguntas que tienen que ver con varios aspectos. En primer lugar, ¿quién soy yo ante lo trascendente, ante Dios, ante el universo, lo que yo considero trascendente? En ese caso para mí Dios es mi guía, es algo en lo que creo firmemente, es lo que realmente me ha dado la oportunidad de descubrirme en muchos sentidos de mi vida. Todo lo utilizo como en esa guía de Dios. Dios es como mi mayor refugio en muchos aspectos. Es muy, muy trascendente para mí el concepto de Dios. ¿Qué tan importante es para mí la creencia en Dios o en ese concepto? Como lo dije anteriormente, la importancia es sobre todo lo demás. He atravesado momentos en la vida en donde esa creencia, ese concepto que tengo de Dios en mi vida ha sido lo que creo me tiene en este momento aquí. Y me ha permitido construir muchos aspectos de mi vida desde una forma, yo diría que me brinda seguridad y que me brinda mucha esperanza y calma para mí. Con respecto a cómo deseo esa relación con Dios, o cómo deseo que se exprese en mi vida diaria, me encanta o la relación que tengo con Dios para mí es darle como el beneficio o el beneficio a Él. Creo que todo lo que tenemos en la vida es prácticamente un préstamo que Dios nos hace, tanto para atravesar este camino terrenal y experimentar y aprender y forjarnos más allá de lo que vemos, más allá de nuestra parte corpórea y física. Creo que esa es la relación que yo persigo siempre con Dios, el sentirlo internamente. Creo que cuando uno siente internamente a Dios, y eso es lo que más busco en mi vida, la verdad a veces parece que cosas insuperables terminan luego siendo pequeñeces. Mi relación con Dios es algo muy, muy interno y muy fuerte, y quiero seguir cultivando ese tipo de relación. ¿Cómo lo hago? Siempre nombrándolo. Yo no soy una persona que cumpla mucho con la parte de las religiones. Podría decirme que soy católica, pero no cumplo a cabalidad todas las situaciones como asistir a la iglesia o las celebraciones eucarísticas de diferentes tipos. No soy indiferente a eso, pero yo busco más a Dios prácticamente en mi diario vivir, ¿no? Si me considero invitado por Dios a algo, sí. Creo que yo estoy, todos creo, y en mi caso particular estamos invitados a... Creo que todos venimos aquí por algo más que solamente pasar la supervivencia en la tierra. Creo que estamos llamados a un plan mayor, o somos parte de un plan mayor. No creo que Dios sea un titiretero que mueva los hilos de sus hijos o de los seres humanos, no. Pero sí considero que hacemos parte de un plan mayor, que somos una pequeña ficha de un rompecabezas aún más grande que desconocemos o que no tenemos la capacidad en este momento de explicarnos. Así que creo que todos venimos con una misión, ¿no? No necesariamente creo yo que la misión sea ser exitosos o... Creo que todos en algún momento hemos cumplido la misión en la vida de alguien más, en nuestra propia vida, en el mundo en general. Bueno, eso con respecto a toda mi parte trascendente, ¿no? Ese es mi mayor guía, Dios. Y creo mucho en ese... No es un concepto para mí, es algo mucho más allá. Con respecto a mi identidad, ¿quién soy yo como individuo en este aquí y en este ahora? Bueno, soy una mujer que en este momento prácticamente está, creo que, naciendo de nuevo, reinventándose como persona. Muchas circunstancias y muchos acontecimientos han cambiado el rumbo a veces de lo que en algún momento pensaba hacer con mi vida o creí que ya la tenía definida y construida y la vida nos da muchas sorpresas. Para mí, en este momento, soy una mujer con muchos sueños. Volví a soñar, volví a llenarme de esa fuerza que, como le dije anteriormente, la busco mucho en Dios. No quiero fallarle a Él. Creo que no fallarle es no fallarme a mí misma. Y estoy en un camino prácticamente de autoconocimiento. Creo que en algún momento perdí mi identidad. Y en este momento de mi vida, aquí y en el ahora, soy una mujer que está en esa búsqueda de lo que me hace feliz, de lo que me llena como persona, de descubrir hasta dónde soy capaz de llegar. Y esa sería como la definición de mi identidad en este momento. ¿Quién quiero ser? Bueno, quiero lo que sueño es ser una mujer independiente, que sea capaz de responsabilizarse de su propia vida, que sea capaz de hacerle frente a los problemas, a los retos de la vida, de una manera sana, de una manera asertiva. Y creo que sueño mucho con que todo esto que yo pueda encontrar dentro de mí misma sea lo que me haga sentirme llena de mí misma y que entonces ya pueda yo realmente compartir esa esencia mía con el resto de las personas, apoyar con mis logros todo lo que pueda a las personas que amo, a la gente que a veces se nos cruza en el camino, ser esa partecita que las personas en algún momento valoran mucho una palabra, un momento, un tiempo dedicado a alguien. Quiero ser esa persona. Quiero ser la persona, quiero ser una mujer que aprenda a reconocer sus propios límites, que no permita, si en algún momento pasó, que las demás personas pasen por encima de mí misma. Creo que tengo que aprender muchísimo de esa parte. Y quiero ser una mujer que en el lugar o en las personas con las que yo pueda encontrarme en la vida disfruten de mi presencia. Así como yo disfruto de la de ellos. En este nivel, perdón, con respecto a mi identidad, es parte importante un sentido de misión personal. El sentido de mi misión en esta experiencia humana. ¿Cuál es mi misión y cuál es mi visión? Bueno, mi misión creo que con este reinventarme de manera personal estoy descubriendo realmente cuál es mi misión. En algún momento creí que mi misión era lo que a veces como que establece la sociedad. ser profesional, educarme, trabajar, tener una familia, casarme, ser mamá. En fin, creo que a veces son como esas guías que la vida mismo le va dando a uno. Pero por circunstancias de la vida, a pesar de que atravesé todas esas etapas y que creí que esa era mi misión de vida y que la estaba persiguiendo como era, llegan circunstancias que cambian totalmente en un segundo. Eso que has venido viviendo y ese camino cambia totalmente. Entonces, en este momento, creo que mi misión es netamente la principal, la principal en este momento, redescubrir quién soy yo. Encontrar esa misión realmente. Desde lo que realmente me hace sentirme plena con mi existencia. ¿Y cuál es mi visión? Lograr esa libertad interna de pensamiento, de emociones. Creo que dentro de eso habrá otro tipo de cosas que lo acompañan, como estar bien económicamente, sentirse uno útil para la sociedad, conseguir metas intelectuales, aprender nuevas cosas. Y esa sería como la visión que tendría hacia largo plazo, ¿no? ¿Qué valores, creencias y actitudes tengo ante la vida? Los valores que más importan o los que yo también trato de brindar desde mi persona es la honestidad. La honestidad me parece demasiado importante. El respeto, la libertad para quienes están con nosotros y para uno mismo, ¿no? También me parece súper importante es la responsabilidad como valor y algo muy, muy importante para mí es la lealtad. Tiene un valor muy grande para mí. Y eso lo proyecto en las relaciones o cómo yo me relaciono con los demás. Y pues en la mejor de los casos espero también que las personas, o trato de mirar que las personas tengan o proyecten ese tipo de valores. Con respecto a mis creencias, creo que tengo algunas creencias, bastantes creencias que han coartado como mi evolución como persona. Creo que son creencias pues aprendidas desde la niñez o por las situaciones, circunstancias que uno atraviesa. En este caso, por ejemplo, creerme... Hay creencias con las que tengo que romper y que estoy trabajando en eso, ¿no? Que son, por ejemplo, el hecho de creer que uno no es suficiente, creerse uno incapaz de lograr cosas, la creencia de que de pronto no eres merecedor de lo que otros han conseguido de pronto o de lo que tú sueñas conseguir y que de pronto no te lo merezcas y que por eso no lo alcances. La creencia de que merezco solo lo que tengo en este momento, que no puedo cambiarlo, que no tengo los recursos de diferentes tipos para poderlo lograr. No, esas son creencias que... Y otra creencia también es de pronto ajustarse a lo que los demás esperan de uno mismo. Son creencias con las que de verdad estoy trabajando y quiero romperlas y cambiar con ese tipo de creencias que a veces bloquean ese camino de progreso para uno mismo. Con respecto a las actitudes que yo asumo hacia la vida o hacia las personas, hacia las circunstancias, creo que mi actitud siempre ha sido un poco pasiva ante cosas que necesitan que uno actúe. No me gustan los problemas o las discusiones y lastimosamente a veces no es necesario discutir o armar un problema grande con respecto a algo que uno no esté de acuerdo o que vaya en contra de uno mismo, pero sí creo que la actitud en ese caso debe ser un poco más asertiva con respecto a saber exponer nuestros puntos de vista a pesar de lo que el resultado dé. Pero creo que soy una persona con una actitud un poco pasiva y creo que debo cambiar eso. Sí me gusta mi actitud, que la pienso seguir llevando siempre conmigo, que es la empatía que tengo hacia los demás. Además, soy una persona muy flexible, no me gusta juzgar a los demás. Soy una persona con mucha empatía, me gusta ponerme mucho en los zapatos del otro. Comprendo que no todos tenemos las mismas vivencias y que por esa razón no tenemos los mismos recursos para responder ante situaciones de la misma forma. Entonces, esas son como mis actitudes hacia lo que proyecto, o hacia lo que la vida me trae conmigo, hacia mí. Las creencias que deseo fortalecer, creer en mí misma, esa es la que más quiero fortalecer, definitivamente, creer en mí misma, creer en la posibilidad de los resultados después del esfuerzo que de verdad confiar en ese camino que voy transitando. Esa es la creencia que más quiero tener dentro de mí y que la estoy trabajando para poderla conseguir. Es decir, creencias que quiero cambiar, esa creencia de ser insuficiente, de pensar que no merezco, en diferentes sentidos, muchas cosas para mí misma. ¿Qué capacidades, con respecto a mis capacidades personales? Las habilidades o capacidades que puedo desarrollar con respecto a mi parte académica, por ejemplo, bueno, a pesar de las circunstancias, fui capaz de lograr adquirir mi título profesional como ingeniera de sistemas. Fui una persona que pudo aprender de manera, creo que inesperada, el hecho de manejar una empresa. Estuve 18 años trabajando con el que fue mi esposo en una escuela de inglés que ambos creamos. Aprendí muchísimo de todo este ámbito académico, comercial, administrativo, y la empresa atravesó por muchas crisis, se sostuvo, y yo hice frente a muchas cosas de esas. Aprendí mucho, muchísimo, lo que es adquirir una responsabilidad en todos los sentidos, para cuando manejas empleados, manejas todas las cosas que una empresa tienen que acarrear. Y otra habilidad que creo que aprendí, pues en ese caso aprendí, o adquirí habilidades de ser una persona que es capaz de establecer unas relaciones comerciales buenas con las personas con las que tenía que relacionarme para cuestiones del trabajo. Me sorprendí mucho con respecto a la parte comercial. Me di cuenta que tenía mucha creatividad con respecto a crear proyectos comerciales para que la empresa crezca, la resolución de conflictos con los estudiantes, con los empleados, con las empresas con las que teníamos alianzas. hacer frente a todo eso fueron habilidades que me forjaron mucho. Con lo que pasó con la pandemia, lastimosamente, pues muchas de las empresas se vieron afectadas. En este caso, la mía se vio afectada. Mi vida personal se vio afectada. Y ahora, después de dos o tres años, tres años de todos esos cambios que se dieron después de la pandemia, pues me doy cuenta que creo que he conseguido una nueva habilidad que es, no sé si es una habilidad o una actitud, que es la resiliencia. Mi vida me cambió 180 grados en todos los sentidos. Y por eso está Carolina, que está reinventando y arrancando nuevamente su camino. Con lo de la escuela de inglés, también logré aprender el segundo idioma, que es el inglés. Me ha servido muchísimo. Eso me ha ayudado prácticamente a todo este camino que estoy haciendo sola ahora. Es algo que valoro mucho porque abre muchas puertas, da muchas oportunidades. y esa capacidad también de, ahora que estoy en un nuevo comienzo académico, de afrontar el querer aprender nuevas cosas y motivarme con eso. ¿Qué aptitudes son fáciles para mí o casi naturales? Las aptitudes fáciles para mí o casi naturales es el relacionarme con las personas. Creo que tengo una, creo que por mi empatía o no juzgar a los demás, creo que tengo una capacidad muy grande de relacionarme con los demás, de sacar frutos muy provechosos de esas relaciones, no solamente a ese nivel de negocio, sino personales también. Y creo que otra actitud grande es esa disponibilidad de estar en constante aprendizaje. Me gusta mucho estar aprendiendo cosas nuevas, reinventarme, complementar. Eso creo que son aptitudes que yo reflejo mucho, ¿no? ¿Qué capacidades he desarrollado con disciplina y esfuerzo? El aprender un idioma y ponerlo en práctica y entre esas cosas nunca pensé que, por ejemplo, iba a enseñar el idioma inglés. Enseñar, me he dado cuenta que tengo muchas aptitudes para sacar en otras personas lo que ellos son capaces de hacer con nuevos conocimientos. Entonces, es una aptitud que logré durante esos 18 años enseñando en diferentes partes del departamento a grupos de personas adultas, niños, y que los resultados hayan sido óptimos, ¿no? En ese transferir de conocimiento. Creo que eso es una aptitud que me costó al inicio mucho esfuerzo y mucha dedicación para poder entregar esos conocimientos. Con respecto a... Con respecto a... Si yo hago un dofa de mi vida con respecto a mis debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, creo que mis debilidades más grandes son la falta de autoconocimiento.